Borro mi chiste del nombre del director. Oye, es que fíjate que hay una gran tendencia a estas películas allá que le implican cierto tono heroico, cierto tono desafiante, ¿no? O sea, estos documentales, yo recuerdo, bueno, recuerdo la premisa, pero no la, no cómo se llama, de metaleros en Arabia Saudita, ¿no? O sea, que también está prohibido todo ese rollo y ellos se meten a hoteles destruidos por bombardeos a sus tocadas, ¿no? Es una buena película, además es aplaudible saber el contexto de cómo se está creando. Sí, esta otra película, la de las, ¿cómo se llama? Las tortugas no saben volar. Ay, las tortugas no pueden volar. Las tortugas no pueden volar. Eso también se grabó en condiciones similares. O sea, hay que... Hermosísima esa película. Este documental de la joven rapera que... Sonita. Sí, que tampoco... O sea, todo es este... Es un documental de una calidad y una historia y además es donde se implica al documentalista mismo, el director en la trama de la historia de Sonita, una rapera de allá también. O sea, sí, sí, son películas aplaudibles que salgan en un contexto, pues, difícil para hacer arte, como ya decía María, ¿no? Sí, claro, o sea, y es, además de, independientemente de la calidad, porque puede ser bueno o no, o sea, el mérito también... Me encanta ese tono que le da, porque es ese tono realista, ¿no? Afuera está pasando algo, pero nosotras nos estamos poniendo muy guapas, ¿no? Y, pues, tenemos que aprender a convivir y tenemos... De hecho, él incluye el título en su idioma original, no lo voy a pronunciar porque no sé pronunciarlo. A ver, inténtalo. No. Ok. Es como Digre o algo así, en serio, Digre, es que no sé si sea así, se refiere mucho a una técnica de decoloración que ellos utilizan, ¿no? Y es algo importante porque en ese momento, ya saben, nunca falta la protagonista que está más interesada por eso que por lo que está pasando ahí afuera. Ajá. Entonces, yo creo que es una película que por eso, pues, sí, les recomendaría ir a verla, dar su opinión, comentarla, por todo el contexto que tiene alrededor, ¿no? Bueno, bueno, es que también está bueno el contexto, pero a ver, ¿está buena o no? Sí está buena. Sí está buena, sí me voy a... Sí, sí cumple el cometido cinematográfico. Sí, sí lo cumple, bastante. ¿Puedo repetir el título? ¿Cómo se llama, Chana? ¿Cómo se llama la película? 13 Mujeres Desesperadas, dirigida por... Por Arap y Tarzán Nacer.